Música Eres mujer virtuosa, eres mujer caliente Es de gran estima y alabada es Porque sobrepasas a tantas mujeres Cuando se trata de hacer el bien Tus hijos te llaman bienaventurada También tu marido, confianza tiene en ti Cuando abres tu boca, habla sabiduría Porque la clemencia no se aparta de ti Porque una mujer que teme a Jehová Te olvidará y la luz suresana Engañas en la gracia, fuerza y honor Son sus vestiduras Siempre en Jehová tu vista estará Si tenes a Jehová, puedes tú confiar Muchas te darán como piedra preciosa Tú serás comparada Tus hijos dirán bienaventurada Serás para muchas un ejemplo a seguir Eres mujer virtuosa, eres mujer valiente Eres de gran estima y alabada es Porque sobrepasas a tantas mujeres Cuando se trata de hacer el bien Tus hijos te llaman bienaventurada También tu marido, confianza tiene en ti Cuando abres tu boca, habla sabiduría Porque la clemencia no se aparta de ti Porque una mujer que teme a Jehová Te olvidará Que la luz suresana Engañas en la gracia, fuerza y honor Son sus vestiduras Siempre en Jehová tu vista estará Si tenes a Jehová, puedes tú confiar Fuerzas te darán como piedra preciosa Tú serás comparada Tus hijos dirán bienaventurada Serás para muchas un ejemplo a seguir Por tu nombre, desde mi a Jehová Te olvidará y lejos suresana Engañas en la gracia, fuerza y honor Son sus vestiduras Siempre en Jehová tu vista estará Si tenes a Jehová, puedes tú confiar Muchas te darán como piedra preciosa Tú serás comparada Tus hijos dirán bienaventurada Serás para muchas un ejemplo a seguir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!